Seguimos recordando a los personajes de la niñera. Sin duda, el protagonista, que era interpretado por Charles, estamos hablando de Mr. Chiffords, ya era una famosa estrella de la televisión, conocido por su papel de Shane y Zonovan en Days of Our Lives, pero el actor británico pasó de su papel de agente secreto para convertirse en un viudo muy estresado que se enamoró de su hermosa niñera. Después de interpretar este personaje, el actor británico encarnó a Dennis, Andy Goldfish, en la serie animada de Disney y Stanley, por lo que ganó un Emmy. Desde entonces ha continuado haciendo papeles como invitado en programas como Hannah Montana y Veronica Mars. En Mars, Ockfran y Charles se reunieron en el estreno de la obra Sin Dinera, donde la actriz interpreta el papel de la madrastra. Gracias por ver el video.